Hola que tal, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Jurassic World Evolution 2 del modo desafío en el suroeste de América, Estados Unidos y el día de hoy chicos nos encontramos ya en el capítulo número 9 ahora, me disculpo si se está escuchando como un sonidito en el fondo es que justo cerca de donde vivo están soldando algunas cosas así que trataré de que no se escuche tanto en la edición ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer en el capítulo de hoy? bien, primero voy a soltar a los dinosaurios que teníamos acá que ya eran uno de los primeros que ocuparon este recinto y así que voy a soltarlos ya de una vez para que puedan ocupar este lugar y justo ahorita tiene que venir la tormenta, no me lo puedo creer bueno, vamos a soltar a todos ya de una vez vamos a liberarlos también y vamos a adelantar el tiempo para que pueda suceder esto rápido el chonkingosaurio fue descubierto en China y posee placas gemelas características que recorren su lobo puede balancear su cola espinada llamada taigomizer como un enorme mazo medieval se recomienda observarlo desde lejos bueno, cositas también a aclarar el audio que acaban de escuchar es un audio en Latinoamérica ahora, cuando yo instalé el juego como tal me aparecía en el español España y no me daba la opción de cambiarlo en el propio juego entonces cuando vi en la opción de Steam ahí sí me permitía cambiarlo entonces por esa razón chicos es de que se escucha de esa manera mira, a ver, acá voy a mandar a que reparen esto de una vez por, a ver el nuevo equipo de guardas va a venir acá a reparar esto y a este lugar también y a este de aquí ahora, vamos a abrir todos los refugios porque no estamos en condición de perder dinero porque solamente tenemos 2 millones y 2 millones ahorita no es mucho la verdad vamos a mandar también a reparar esto este mirador que es muy importante a ver, por acá uy, la reja uy, la reja bien ven aquí, rápido vamos a tratar de traer también un poquito más de Triceratops para ya completar ese lugar ahora uno de los suscriptores me había pedido si podría traer a lo que es al espinosaurio en el capítulo final y también vamos a intentar traerlos ahora, me está diciendo de que acá hay un dinosaurio muerto vamos a recolectar el activo es el Amargasaurus, sí bien entonces voy a traer al Amargasaurus y si no me equivoco este o no sé qué dinosaurio tiene el tema de el rasgo fuerte a ver si me permites por favor y la modificación es del dinosaurio y modificarlo en fuerza a ver es deshumilde tolerante fuerte bien no lo tiene así que lo voy a poner vamos a poner 2 de fuerte y por qué hago esto porque uno de los requisitos para poder desbloquear al espinosaurus es de soltar 5 dinosaurios que tengan el rasgo fuerte y en este caso solamente tenemos 2 entonces me faltarían 3 y como un dinosaurio que es el Amargasaurus acaba de morir entonces vamos a intentar reemplazarlo a ver este me sale defensivo no es el que yo quería así que lo voy a descartar a ver vamos a tratar de darle a ver el tema de a ver defensivo ya lo defensivo lo voy a bajar un apetito a ver dónde está lo defensivo intolerante enfermizo resistente el defensivo como tal creo que no lo podemos bajar porque ya es algo que viene con el propio dinosaurio defensivo ah no sí pero tendríamos que investigarlo y ahorita no podemos investigar mucho así que voy a tratar de subirlo lo más que pueda un poco más a ver si así me da un poco de este y también quiero del triceratops a este sí tiene el de fuerte ¿no? entonces este me conviene porque tiene bastante así que vamos a asignar 6 y a ver o si no mejor 4-4 ya está bien ajá también comentar chicos de que uy no el varionix se nos murió y era uno de los dinosaurios que nos proporcionaba bastantes ingresos así que vamos a tener que reemplazarlo a ver amargasauros ya perfecto me sacas dos fuertes a buena hora solamente nos faltaría uno más nos pide 6 ¿no? 3-3 ya está y ahí va que lo saquen de una vez porque necesitamos traer a otro dinosaurio ahí sí o sí ajá bien lote de triceratops aunque me saque uno fuerte ahí está uno fuerte y a ver ya solamente uno más también por el no quiero gastar tanto bueno nos hemos quedado con algo de dinero no más casi un millón hoy no ¿qué ha pasado acá? ¿y por qué? a ver comportamiento ya como ya ok ok a ver quiero ver si esto lo puedo aunque sea dime dime si ya está ahí bien perfecto ok vamos a venir acá a ver pero antes quiero ver qué es lo que necesitas ya medicar fruta además del suelo no tienen fruta ok vamos a intentar poner un poco por acá otro poco por aquí y otro poco por acá ya está ok aunque sea ha subido bastante así que posiblemente se calme no me lo puedo creer bien a ti también vamos a controlarte venimos acá con esto y de acá acá bien primero lo primero vamos a medicar estos dinosaurios están rompiendo todas las cercas donde han roto esta vez vengan rápido a medicarlos bueno supuestamente ya deberían estar más contentos porque en sí esto ya está mejor este lugar a ver qué tenemos acá amargasauros liberarlos ya triceratops se sigue haciendo vamos a colocar a ver acá no sé si se me permitirá colocar una puerta para que puedan entrar por ahí también y a ver tú espérate espérate tú añadir tarea puedo añadirte a ti no tú ya estás bien lleno necesitamos traer a otro reparar esto y esto y acá también uy no se acaba de escapar un dinosaurio creo no no se ha escapado solamente lo han destruido pero no se ha escapado ya mejor ya está curándose a ver espérate tú no te vayas tú tienes que venir acá a ver triceratops tú vienes para el otro lado acá con tus hermanos sí también quiero poner ahí un nuevo dinosaurio no sé cuál había querido poner pero me gustaría traer a un nuevo dinosaurio ahí ahí está ya tenemos lo que sería la investigación de este dinosaurio de aquí ahora este nos va a desbloquear al espinosaurio a ver este tiene 200.000 así que vamos a investigar esto aunque 144 y a ver cuánto me cuesta hacer al baryonyx nuevamente a ver venimos acá bueno a ver vamos a ver cuánto nos da vehículo en peligro ya está ok ya está todo esto así que vamos a sacar estas cositas de aquí y esto también de acá ahora qué dinosaurio se ha muerto bueno uno de las amargasauros felizmente sacamos dos así que por ese lado no hay problema a ver baryonyx 900.000 ya ok podemos podemos arriesgarnos a esperar el dinero y poder tener eso ya 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 ahora obtener ingresos por ventas de boletos al mes esto me gustaría cambiarlo reemplazar el contrato a ver dinofotos o meter ya tiendas aunque sea ok a ver tiendas que tenemos sinceramente las voces en español latinoamérica como que las siento raras más el conocimiento que las comodidades de la riqueza pero está claro que este parque es un negocio siempre debemos tener en cuenta las finanzas sí o sea se sienten diferentes o sea por más de que ya salte a la vista ¿no? pero de todas maneras igual como que no sé lo siento como medio medio raro cuando hablan a ver tenemos bueno ahora me acaba de aparecer este signo antes de aparecer bien ok ya con eso tendríamos al bionix y podríamos traer más ingresos a esta zona ya que en esta zona no están teniendo muchos ingresos pero podrían tener más de lo que ya había bien ya tenemos investigado a lo que sería al sucumimus pero de todas maneras aún necesitamos cumplir el otro requisito que es tener las cuatro estrellas para poder ya tener al espinosaurio ya desbloqueado ahora en esta zona de acá si o si me gustaría traer a un nuevo dinosaurio y me gustaría ir al mapa de expediciones a ver qué dinosaurio nuevo tenemos para traer a ver tenemos el euplocéfalus coritosaurus creo que el coritosaurus también lo tenemos para para poder criar a ver déjenme ver tenemos acá corito corito si tenemos el corito es el 73 ahora podríamos ponerlo donde está el el triceratops pero me gustaría saber si les encanta iré directo al grano hay un objetivo nuevo disponible hazte cargo bueno la voz del doctor sigue siendo la misma paga adecuada paga adecuada muy bien a ver por lo que por lo que estoy viendo no me sale si les gusta o no pero por lo que estoy viendo acá solamente les gustan los gonzonatos y los anquilosauridos entonces podríamos traer al euplocéfalus así que antes voy a sacar a este dinosaurio y vamos a ver quién es el que está enfermo me sale que hay tres dinosaurios que están enfermos ah son de los voladores bien en este caso voy a traer a los del otro lugar para que puedan curarlos uno acá otro acá y faltaría esto nomás listo bien y a los coritosauros los podríamos poner justo en este lado de acá también para poder ir a tener a otro espécimen en el parque así que vamos a traer al coritosauros ahorita voy a terminar el recinto esto va a venir por acá ya vamos a utilizar todo este lugar gracias doctor ahora me siento como que más a gusto que me lo diga de esa manera o sea con la verdadera voz si no me equivoco de la persona que doblaba ese personaje esto viene a ver yo estoy presionando la sella me estoy confundiendo con prehistoric kingdom esto por aquí y hablando de prehistoric kingdom chicos ya saben tenemos nuevo horario de transmisión por twitch ya saben los horarios lo van a encontrar en la descripción del video ya saben que toda la información siempre lo coloco ahí al igual que en mi discord también va a estar la información ahí ya tenemos esto listo ahora solamente faltaría colocar en este caso a ver este de aquí y esto de acá uno acá y esto acá ahora me sale que hay dinosaurios enfermos así que vamos a curarlos sacamos esto y venimos acá a curar uy 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 acá tenemos a ver esto hay que investigar no es una enfermedad dice desinfecta un alimentador contaminado ok vamos a traer entonces a estos de aquí para que lo desinfecten a ver voy a poner en velocidad uno porque si no van a estar corriendo muy rápido y no voy a saber cuál es cuál a ver tú ya estás tú también ya a ver vamos a adelantar el tiempo ahora sí para que pueda llegar a tiempo creo porque no sale ah si no me equivoco es porque como está demasiado cerca esto le va a impedir que salga no ahora supuestamente ya debería ir porque no vas a ver si puedes ir porfa sé que este objetivo nuevo será de tu interés te estoy enviando los detalles ahora mismo que raro porque no va a ver sacar este se ha bugueado creo el vehículo que cosa ha pasado ahí intentaré mandar entonces al otro ya está a ver guardas qué es lo que están haciendo tanto se demoran en venir aquí y tú dónde está el otro ahora sí ya estás yendo ya perfecto ahora sí ya puedo ver qué ya está haciendo ahí a ver necesito que investigues también lo cures a él estoy viendo dos dinosaurios muertos no me lo creo eran de estas eran estos dos bien vamos a tener que criar más de estos dinosaurios comenzando por él ya seis o cuatro cuatro ya y vamos a mandar a descansar a la científica si no me equivoco o no el científico ya está supuestamente esto ya debería estar desinfectado qué pasa por qué no lo has desinfectado mala salud me sale el otro no se acaba de morir otro también sí o sea la inteligencia del juego como no sé si soy yo o falla a veces ya tenemos esto investigar rápido o sea ellos acá están claro es que está bugueado no sé por qué se se buguean ellos mismos en el juego creo que debería mejorar la inteligencia artificial de los vehículos porque eso nos puede costar la partida si es posible también ahora ya está investigando esto creo medicando hay dos que tiene que medicar ya ya a ver me salen que están los dos sí porque son ellos los que están enfermos bien vamos a traer a lo que es al coritosaurus ya de una vez vamos a venir acá y venimos al coritosaurus pero para eso quiero modificar la skin y la voy a poner en cualquiera esto aleatorio así nada 7 listo a ver supongo que ya los estarás curando ¿verdad? bien curándose me parece sí está curándose ya ahora sí perfecto a ver acá que tenemos quiero ver el criadero ya se están haciendo los nuevos dinosaurios y de nada la voz de de Isaac es la que por así decirlo más me encanta no sé tiene ese ese ritmo que no sé me da como que buena buen ánimo es medio raro pero bueno ya falta poco acá 10 y ya está liberamos ya nuevos integrantes con eso estaríamos subiendo ya tenemos 3 millones sí a ver a ver cuántos huevos me está haciendo acá acá que dice sediento ¿no? bien voy a sacar a estos 3 y de pasada también a otros más porque ellos necesitan estar en un grupo grande ahora quiero ver que están todos contentos acá a ver ellos están bien surtidos de combustible si no me equivoco acá también ya vamos a esperar eso ahora el tema de los dinosaurios acuáticos es algo que también me gustaría traer pero ahora no sé dónde ponerlo o sea podría ponerlo en este lado yo pienso que es un buen lugar vamos acá la cúpula es no esto de acá el estanque ahora podríamos investigarlo vamos a investigarlo 3 ahí viene listo ya está vamos a adentrar el tiempo a ver tenemos lo que es el lote de coritosaurus listo así que ya deberían estar listos estos de aquí y 2 y ya con ello tendríamos aunque incluso podríamos sacar a los otros para tener 6 4 ya 3 mejor listo a ver lo que sí también me gustaría ver es si hay más dinosaurio por ejemplo a ver tenemos a mayasauria bueno de todos estos ya están investigados y también ya los hemos visto por este lado también tenemos el estegosaurus que me gustaría también traerlo aunque todos necesitan 4 estrellas bueno al pentaceratops necesita más ya pero sí o sí al estegosaurus me gustaría traerlo sí o sí a ver la puntuación del parque y las utilidades lo han cambiado este me siguen de igual ya ya se va a tardar ahí su tiempo mira los detalles del próximo objetivo de seguro querrás completarlo según especificaciones modifica el genoma de un dinosaurio de modo específico ya a ver qué dinosaurio que libera a un criolofosaurio con una modificación genética de fuerte bien vamos a liberar los estos con transporte aéreo de una vez venimos para este lado uno dos tres lo que sí voy a traer acá es la puerta la dichosa puerta y también lo que es ¿dónde está esto? acá está para que puedan observarlos y vamos a traer esto aquí ya está a ver qué me sale modifica un criolofosaurio ya tenemos a uno pero igual podríamos modificarlo bueno vamos a esperar que lo saquen a todos tenemos ahí un verdecito bueno cuidado con cuidado que lo golpeas ya que es baje eso y tenemos acá un color también verde es casi lo mismo ah no es un color medio amarillo y eso soltar con transporte aéreo también venimos para este lado ya a ver cuando baje vamos a ver qué es lo que requieren si o si hay que saber para que no pueda haber inconvenientes agua este animal el coritosaurio tiene un pico de pato y se ve como si llevara un casco puesto mira esa cosa no me gustaría chocar contra él o buen también tiene la misma voz no no ha cambiado prácticamente mucho tenemos a ver la fibra vamos a aumentar un poquito por acá también y ya con eso estarían más que contentos listo ya está entonces vamos a esperar nomás a que lleguen y vamos a hacer la modificación aunque dudo que tengamos la bonificación criolophosaurus con rasgo fuerte me dice venimos acá fuerte le ponemos dos acá esto y y y el fuerte le vamos a poner más 7 aunque 6 6 y vamos a mandar a descansar a los científicos porque ahí estoy viendo de que están bastante cansaditos ajá y vamos a adelantar el tiempo ya está a ver el baryonyx como estás en tu nuevo hogar estás contento eso me gusta tenemos acá nuestros otros dinos y a ver porque si lo traemos acá este sí o sí lo vamos a tener que vender porque entre ellos se pueden matar y prefiero venderlo aunque sea ganar algo de dinero ahí bueno ya se van a comenzar a morir entonces los sintausaurus supongo que ya comenzarán a a caer poco a poco a ver el lote uy un millón trescientos mil ya así me sale con el rasgo ahora voy a intentar vender a ese dinosaurio ahorita mismo o si no cuando tenga el millón trescientos mil cuando eso pase ahí lo voy allá a vender a ver de momento quiero ver si están contentos a ver en tanto baños ya acá necesitan baños a ver tienda de comida por ejemplo acá hay ocho veinticuatro nueve no hay mucho la verdad a ver comida a ver acá uy ciento cuarenta y ocho casi casi conviene vamos a cambiar esto por donas a ver que tenemos acá un expositor de esqueletos acá de bistones diecisiete mil acuario y nada más enfermedad detectada del triceratops vamos a ver que es lo que tienes y a ver y ustedes están más que contentos aquí verdad si ustedes son de dos estrellas ya 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 tenemos las cuatro estrellas eso quiere decir entonces que ya podríamos investigar al bien cabot sin duda alguna ya cambió bastante su voz o sea es totalmente diferente demasiado diría yo a ver este gozaurio ya tenemos ya desbloqueado eso ahora sufrí una lesión me dices ¿no? vamos a tranquilizarte entonces lo bueno es que acá tenemos helicóptero viene aquí para tranquilizarlo porfa y luego lo enviamos a que lo curen acá y aquí a ver tenemos seis ¿no? cuatro cuatro ya a ver ya tenemos el dinero suficiente así que vamos a venderte a ti de momento ¿dónde está? bueno no de momento sino que para siempre ajá se da lo primero y lo vamos a vender ya a ver en cuanto está valorizado a ver helicóptero rápido por favor ajá vamos a ver ya debería haber caído ya está a ver vender dinosaurio en sesenta y cinco mil ya está vamos a meter la pausa primero venimos acá ahí está el crilofosaurus este de fuerte cinco cinco a ver tres cuatro ya está ya avanzando ahora seguramente estaremos en pérdida en poco tiempo aunque no sé si estará a ver ya tenemos listo y viene acá ok trabajen por favor y estamos subiendo poco a poco lo que sí me gustaría ver es el tema de las mejoras o sea en qué podríamos mejorar a ver por ejemplo a ver visitantes coberturas puntuación de alojamiento está al 57% deberíamos subirlo puntuación de transporte refugios baños a ver boletos tenemos naturaleza tiendas ya vamos a construir si es posible un hotel porque lo que es porque necesitan ajá venimos acá cobertura de hotel entonces acá y colocamos esto aquí ya está a ver acá hace una puntuación ya el huevo va a salir en dos minutos y algo más con eso vamos a cerrar el episodio entonces chicos a ver ellos acá están más que bien se ha quedado pero me prepara para abrir ay no me lo puedo creer no ahorita no ahorita y justo ahorita que estamos no estamos enviando dinero ya me quieren venir con los refugios la tormenta alerta de tormenta que sea una tormenta tranquila enferme ya bueno es de las no hay electricidad ah claro pues ellos se están perjudicando por este de aquí dinosaurio avisado uy un pentaceratops ver evento eso me convendría ya pero antes hay que reparar esto ya esto poco a poco va a pasar ya ya pasó quiero creer que ya pasó listo ya está todo abierto ahora acá tenemos vamos a mandar a que le curen también aquí y no se puede tratar es una enfermedad normal o sea del desierto por así decirlo a ver acá esto tampoco se puede curar y esto de aquí tampoco se puede curar verdad no se puede tratar si es algo normal que si o si va a pasar poco a poco a ver acá también ya a ver tú están quejando por falta de instalación avisa la planta ya para que asegúrate que tengan la cobertura de baño si pero ya mira la de transporte ya está ahí lo que es bienestar de los dinosaurios bueno eso si ha bajado un poquito bueno en tanto a dinero hemos subido ahora vamos a soltar al dinosaurio que tenemos acá y ya con ello estaríamos completando uno de los contratos y teniendo dinerito extra uy no que dinosaurio se ha muerto el pentaceratops no ah no es el chasmosaurus no todos aprueban lo que hacemos aquí creo que se debe al miedo a lo desconocido mala salud ¿quién es? por eso nuestro trabajo es tan importante debemos crear las condiciones necesarias para la supervivencia de los dinosaurios necesitamos personas que defiendan la iniciativa y tú te estás convirtiendo en una ya tenemos ahí a uno ahora pero acá si o si vamos a necesitar a él a ver me salía mala salud curándose me sale si ya subió otro dinosaurio muerto bueno estamos bajando poco a poco esto bueno chicos hasta acá voy a dejar el episodio del día de hoy ya estaríamos volviendo en el siguiente capítulo ya penúltimo el número 9 y ya nos estaríamos viendo chicos así que cuídense adiós y ya y ya y ya ¡Suscríbete!